Alondra Granados, una vez más apareció en la convocatoria de la selección de Costa Rica de ciclismo para participar en una competencia internacional. La pedalista de Pérez Celedón ya está en Honduras para comenzar este jueves 6 de junio el campeonato centroamericano que se realizará en Tegucigalpa. Estoy muy contenta de recibir el llamado por parte de la selección para representar al país en esta ocasión el campeonato centroamericano que se llevará a cabo en Honduras. Bueno, creo que se ha venido haciendo un trabajo bastante bueno y llevamos una selección bastante fuerte. Alondra es parte de la selección élite femenina. Que sin duda iremos a buscar y pelear esa competencia. Estaré compitiendo tres días. Uno encontrará individual, otro encontrará por equipos y el día domingo será la prueba de ruta. Así que nada, estoy pendiente. Este campeonato centroamericano arranca el 6 hasta el 9 de junio en Suelo Catracho. Gracias. Gracias. Gracias.